Bueno, yo tengo mi esposo y una nena de 6 años. Tu esposo tiene una discapacidad que no puede trabajar, nos decían, ¿no? Sí, sí, él tiene un parálisis infantil, ya desde niño tiene... ¿Están viviendo en una precaria, muy precaria vivienda? Sí, es una casita de 2x3 de chapa y está en la casa de mi mamá, se viene... ¿2x3? Y además está en el patio de la vivienda de la mamá. Sí, sí, en la casa de mi mamá. ¿Hace cuánto que están así? Y ya hace como 3 años, 3 años. ¿Y antes cómo hicieron? Y antes vivíamos en la casa de mi suegro, sería del papá de él, pero como se juntó y tampoco era muy grande, entonces mi mamá nos ofreció para venir para acá. Y bueno, no nos quedó otra que aceptar. ¿Una vivienda con chapa, nylon y nada más? Y nada más, y alguna chapa de cartón también, sí. Con esto de lo poco que se pudo hacer, ¿cómo les resulta vivir acá? Y no, y vivir acá en la casa sería de mi mamá, nos resulta por ahí medio difícil, porque ella también sería, ella tiene 3 hijos con su familia también y nos es muy cómodo que digamos, ¿no es cierto? Además que necesitamos, sería nuestro espacio, mi esposo con su problema y es difícil. Y en esta piecita de 2x3, ¿qué tienen? Tenemos una cama, un ropero y la mesa, la cocina y un estantecito para poner la mercadería, sería nada más. ¿Todo eso entra en 2x3? Y la hicimos entrar como pudimos. ¿Y cuando llueve? Y no, cuando llueve gotea, sí, gotea. Y encima cuando llueve entra agua, porque es una parte baja y tenemos que correr para lo de mi mamá. Hay que correr rápido. Sí. Bueno, y están en este proyecto que aparece ahora de Cáritas, ¿no? Contanos qué piensan hacer, por lo menos qué es lo que tienen proyectado ustedes. Y no, y hablamos con ella, nos ofrecieron por ahora poder hacernos una piecita de 4x4 y un baño, así que... ¿De material? De material. Así que bueno, la cual estamos agradecidos porque la verdad en nuestra situación, eso es algo muy valioso para nosotros. Ya con eso mejoraría mucho. Un montón, un montón. Estaríamos mejor. Con después la posibilidad de proyectar, digo, lo que es la vivienda. Claro, claro, más adelante. Lo principal es poder estar en un lugar donde cuando llueve no podamos mojarnos y poder estar en un lugar donde ahora que hace frío en una casa de chapa, la verdad que es como que estar afuera nomás porque hace frío. Claro, porque es chapa y nylon, no es otra cosa. Chapa y nylon, nada más. Y justamente, te iba a preguntar, ¿cuándo hace frío, cómo se las arreglan? No, hace frío, hace un montón de frío. Decimos pocas brazadas, así que no, sufrimos frío. Se sufre mucho frío más los niños, la nena sería así, más ella también que tiene otra familia que tiene cuatro chicos, así que se sufre frío más un grande, así que conseguiremos cómo serían los más chicos. ¿Pero duermen todos juntos ahí? Dormimos todos juntos en una cama de dos plazas. No entra más, yo tampoco. No entra más nadie. No, no, no. Que no venga más nadie. Y tenemos que ir directamente a dormir porque para ir a estar ahí adentro no hay lugar. Bueno, yo tengo cuatro chicos y mi casa es de chapas. ¿Y cuánto tiene? ¿También dos por tres más o menos? Sí, por ahí. Yo tengo una cama de dos plazas y una de una plaza. Y el ropero y una mesita. ¿Y nada más que eso? Y nada más que eso. Más o menos la misma situación que ella, ¿no? Sí, lo mismo nomás. ¿Y los chicos cómo se portan adentro? Desastre. Cuando llueve le tengo que encerrar ahí, pero... ¿También de piso natural? Sí. Bueno, y este proyecto también te viene a mejorar la vida, ¿no? Sí, para mí. Yo estoy agradecida por lo que me van a ayudar. También después estábamos viendo justamente dónde va a ser. Está muy cerca de dónde están viviendo ahora, ¿no? Sí, sí. Acá cerquita. Bueno, ¿y están necesitando algo ahora? Ahora no. Porque si necesitamos ahora... A ver, me dice, ¿tiene bien el frío? ¿Alguna frazadita? Sí, eso sí, frazada. Eso nunca está de más. Sí, eso nunca está de más. Gracias. 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 Gracias.